Están 5 para las 11, está con nosotros el doctor Pedrazzoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, ¿cómo andan? Hola, 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 acá. Si usted me permite, el doctor había traído preparado un tema, le cambié todo... Epa, cambié la bocha. Le cambié la bocha, porque me pareció bueno darle respuesta a muchos de los televidentes, las señoras que nos llaman y que por ahí quedan... Cambiate como si es el isque, digamos. Sí, cambié, le cambié. Pero lo que queremos hacer es que el doctor responda al menos algunas de las preguntas que llegan a nuestra línea vecino, 22,55, así no quedan perdidas en el tiempo. Si usted está dispuesto, doctor. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Bueno, Elida nos dice, hace años que tengo varices y me pican mucho las piernas. Tengo todo colorado. Me han dado muchas cremas distintas y no mejoro. Quiero que me solucionen el problema. ¿Qué medicamento funciona? Bueno, ante todo, porque supongo que va a venir una serie de preguntas, voy a decir lo mismo para todas. Como primero y principal, es muy difícil que yo le pueda dar solución por televisión. Y por este medio, si podemos orientar a la paciente, orientar a esta persona, debe hacer la consulta médica correspondiente. A ver, si analizamos. En esa pregunta, hace años. ¿Qué quiere decir? Si hace años que estoy manteniendo un tratamiento y no logro resultados, hay iguales acciones, iguales reacciones. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer un buen diagnóstico. Para tener un tratamiento correcto, hay que hacer un buen diagnóstico. Tendría que saber la edad de la paciente, pero probablemente si esa paciente tiene algunos ánitos, si tiene varices, si tiene todo colorado, probablemente tenga un eczema varicoso. Para que ustedes me entiendan, es como tener el caño de agua roto y humedad en la pared. Antes de damar el pintor, ¿a quién tenemos que damar? Al plomero. Al plomero. Entonces, toda la pintura y cremita que le pongamos por arriba, no nos va a curar la patología de base, lo que está produciendo este eczema. Tenemos que tratar la patología varicosa y concomitantemente la alteración que produce en la dermis, en la piel. Bueno, Verónica dice, tengo la piel muy pina y se me notan mucho las varices. ¿Qué puede hacer? Concurrir a su médico, a su flebólogo y tratar la enfermedad. A ver, esto es una enfermedad crónica y evolutiva. Hay todo un mito con esto de tengo la piel fina. El espesor de la piel es igual para todos. Que tengamos un poco más de elastina, un poco menos de elastina, que tengamos más pigmento en la piel o menos pigmento en la piel, que tengamos más color o menos color, es lo que nos hace que tengamos esa piel transparente. No toda vena que se ve es una varice. Ojo, por ahí hay pacientes que me dicen, doctor, ¿tengo toda esta? No, no, momentito. Las varices, las venas enfermas, tienen características particulares y producen una alteración hemodinámica. No toda vena visible, porque se vea, si no, tengamos el ejemplo de las manos. Es muy difícil. Si bien hay alteraciones varicosas en miembros superiores, pero estas que son venas visibles en los dorso de las manos, no son varices. Bueno, Mirta dice, el invierno pasado me hice tratar las arañitas con láser y no se me fueron. ¿Qué me recomienda? Yo les recomiendo que, a ver, acabo de venir del 26th meeting del American College of Labology, el gold standard, todos los trabajos presentados, el gold standard para el tratamiento de las telangiectasias de estas arañitas es la escleroterapia. A ver, lo están diciendo en el país más tecnificado del mundo, donde tienen acceso a absolutamente toda la tecnología, tienen múltiples equipos de láseres, pero el gold standard significa la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro, el gold standard en medicina? Que nos juntamos entre muchos especialistas del mundo y decidimos cuál es el tratamiento óptimo. El que mejor resultado, por supuesto, hermanos expertos, está para tratar esa patología. Graciela dice, vivo con las piernas hinchadas y llenas de arañitas. ¿En el verano me las puedo tratar porque me dijeron que no se puede? A ver, y si vivía en Brasil, ¿qué haces con tus varices? Claro. Es un mito. Es un mito. A ver, no tiene nada que ver. De hecho, en este momento es el mayor momento de afluencia de pacientes porque con el calor, lo dijimos creo que en otro programa, con el calor nos miramos y con el calor me duele. Entonces, en este momento tenemos que saber dar las soluciones. Mientras el paciente está recibiendo su tratamiento, puede hacer su vida normal. Puede tomar sol. Señora, se puede tomar sol haciéndose escleroterapia. Esto también es... Esto hay que saber. A ver, por eso siempre le digo, hermano, sea experta, el tratamiento es óptimo y se hace. Si no, no nos vayamos a Brasil. El sábado estuve dando una charla en Posadas. Y ahí nomás... Créanme que la temperatura es alta. Y es alta hace dos meses. No tienen prácticamente... No existirían los nebólogos ahí. No existirían. Toda la zona del Ecuador hay muchos países con temperaturas altas y sol durante todo el año. Cintia dice, esta es una pregunta para el doctor... Espera, salvo. Mi novio se quemó con el caño de escape de la moto hace como un mes y no se le cura. ¿Qué se puede poner o qué se puede hacer? Primero hay que ver la edad que tiene el novio, si tiene una enfermedad de base, porque una quemadura primero debería haber ocurrido al instituto del quemado o a un cirujano plástico que haga quemados, punto uno. Punto dos, si una herida se cronifica, ¿qué quiere decir? Por más profunda que sea una quemadura, si es una quemadura circunscrita, imagino que debe ser una de las onzas, un pequeño círculo en la pierna, porque la quemadura del escape de la moto es muy característica. Si no se cura es porque seguramente hay una enfermedad de base. A ver, una úlcera no la tiene quien quiere, sino quien puede. Hay que reunir cierta cantidad de enfermedad, de alteraciones, para que esa herida se cronifique. Si no, la herida va a la curación, a la cicatrización y a la curación. Naturalmente. Estela Maris dice, ¿qué opina, doctor, de los tratamientos para las varices? ¿Cuál es el más moderno? A ver, hablamos de moderno y de resultados. Hoy en todos los congresos del mundo tenemos esta puja entre el láser y la escleroterapia. Lo más moderno, es tan difícil hacerle entender a la gente que hay mucha mayor tecnología en una jeringa y en una aguja que en un aparato que emite luces y hace ruiditos. Porque fundamentalmente, señora, la tecnología está acá adentro. La tecnología está en años, en años, en años de experiencia, en técnicas sumamente probadas, con resultados óptimos. Hoy, para... A ver, si lo más moderno no es lo más apropiado. Claro, a ver. Y otra cosa, lo que sirve para todo es porque no sirve para nada. Hoy agarramos un equipo de láser y con el mismo equipo queremos depilar, sacar varices, sacar arañitas, sacar arrugas. Y no es así. Que los equipos tengan altos costos, pero no es así. Cada cosa tiene su indicación y hay que concurrir a un especialista. Sofía dice, soy mamá de Brisa, una princesita de dos añitos, después de que quedé embarazada tuve muchas varices. ¿Me recomienda hacerme tratar las varices antes de quedar nuevamente embarazada o después de tener el bebé? Y sí, por supuesto, esto es un gran tema y es un gran mito. Es muy común escuchar, señora o señorita, tenga todos sus hijos y después veamos sus piernas. A ver, si usted va a salir a correr, el corredor de auto sale con el auto a correr a carrera, le pone las gomas nuevas. Claro. No sale con las gomas usadas. Entonces en esto hay dos cosas. Primero, que si es una chica joven, tiene el derecho de disfrutar de la estética y la belleza de sus piernas cuando es joven. Y segundo, si tiene varices, en vez de disfrutar un nuevo embarazo, va a sufrir un nuevo embarazo. ¿Se agrava el cuadro? Claro. Y mientras más varices tengo, más varices nuevas fabrico. Y me va a producir un gran espectro de sintomatología y hasta riesgos durante el proceso de embarazo. Entonces, la indicación, porque esto no es una recomendación, la indicación es tratar la pierna a tiempo, tratar por supuesto antes de encarar un nuevo embarazo, sobre todo si es una maternidad programada. Está bueno. Si estamos empezando a buscar un embarazo y está programada la maternidad, lo hagamos. Y le prometo que es la última, doctor. No hay problema. A mi abuela, mi abuela tuvo un sangrado, una avarice y la llevamos al médico. Dice, si me vuelve a ocurrir lo mismo, ¿qué puede hacer como primeros auxilios? Maniobras comunes. Esto es un gran tema. Hace un par de meses falleció una paciente en un cativo que fue todo un revuelo, una señora grande que vivía sola por algo tan simple como un sangrado, una varicorragia. Hoy, en el año 2012, eso no debe suceder. Tenemos muchas cosas para prevenir y evitar. Maniobras sencillas, la compresión y la elevación del miembro. No se asusten, créanme que sangra mucho. No se asusten, por supuesto. La compresión, vendar fuerte y elevar el miembro, elevar el miembro, desciende la presión y la compresión. Vendamos con lo que tengan en su casa, no se preocupen si el trapito está limpio ni estéril ni nada. Compriman, hagan una compresión y eleven el miembro, lo trasladan al paciente o llaman al servicio de emergencia o trasladan al centro de salud más cercano a ese paciente. Doctor, muchas gracias. Disculpe por el bombardeo. No, por favor, por favor, me encanta. Bueno, no, 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 no.